Saludos y bienvenidos a las noticias de última hora. Antichavista Velázquez dice que Maduro debe abandonar el poder tras paliza electoral. Sostiene que Nicolás Maduro debe aceptar la derrota y abandonar el poder mientras la oposición exige respeto a la Constitución venezolana. No olvides suscribirse a este canal, activar la campana de notificaciones si quieres estar informado y conectado con lo que pasa a última hora. Seguimos con esta noticia. El antichavista dijo este domingo que Nicolás Maduro debe irse y abandonar el poder tras la paliza que aseguró le dio el pueblo en las elecciones, pese a que el resultado oficial proclamó la reelección del mandatario. Aquí se produjo un cambio político y eso debe ser aceptado. Es la regla de oro de la democracia el que pierde acepta que perdió. No hacerlo es sencillamente dar un golpe electoral. Asimismo, Velázquez sostuvo que Maduro puede inventar lo que sea e intentar cualquier tipo de montaje. Pero prosiguió, hay una sola verdad, verdad, inobjetable, incontrovertible, perdieron el 28 de julio. Tras las elecciones, la mayor coalición opositora de Plataforma Unitaria Neocrática denunció como fraudulento el resultado oficial que dio la victoria de Maduro. Por su parte, el oficialismo tacha de falsas las actas de la oposición y se apoya en un fallo del Tribunal Supremo de Justicia, presidido por la chavista Carcilia Rodríguez, que convalidó el resultado proclamado por el Consejo Nacional Electoral. Velázquez manifestó que el antichavismo continuaba con su reclamo y afirmó que en cualquier parte los venezolanos levantarán su voz para exigir el respeto a la Constitución. ¿Qué opina de esta noticia? ¿Qué opina de esta información? Déjenmelo saber en la caja de los comentarios. Estaremos muy agradecidos enormemente con ustedes si comparten esta información a través de las redes sociales, ya sea en grupos de WhatsApp, en Facebook, con el fin de que esta información llegue a muchas más personas y así toda la comunidad, todas las personas estén bien informadas, bien enteradas de esta información verídica. Te invitamos a quedarse hasta el final de este video porque tenemos noticias importantes para usted. Tenemos una excelente entrevista. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Mi todo. Hoy tenemos como invitada a María Andreina de Gracia, hija del exdiputado venezolano Américo de Gracia, una figura que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos y la libertad en Venezuela. Américo de Gracia, reconocido por su incansable lucha en contra del régimen autoritario de Nicolás Maduro. Actualmente se encuentra detenido en el helicoide en Caracas tras ser víctima de una desaparición forzada por parte del SEBIN. María Andreina ha tomado la tarea de alzar la voz por su padre y miles de venezolanos que hoy sufren persecución política en Venezuela, que son encarcelados simplemente por pensar distinto, por hacer política, por expresarse libremente y la privación de su libertad, por supuesto. Así que, pues desde ya damos la bienvenida a María Andreina. Dime si me escuchas. ¿Estás ahí, María Andreina? Sí, te escucho perfectamente. ¿Me escuchas? Sí, un placer. Muchas gracias por acompañarme y por estar conmigo el día de hoy en este espacio. No, gracias a ti por el espacio. Lo aprecio mucho, obviamente, yo, pero también mi familia, porque cada vez que pasan los días se vuelve más difícil poder seguir siendo la voz de mi papá. Entonces aprecio mucho el espacio. Sí. No, y que además quiero decir que ya con Américo, con tu papá, yo ya yo tuve una aproximación hace años atrás, incluso antes de venirme, con la masacre de tu Meremos, porque fue tu papá el que empezó a denunciar esto de la masacre de tu Meremos. Y, pues, por supuesto, yo hice una investigación y, pues, al final resultó ser cierto todo lo que empezó como una denuncia y que al final se destapó toda una olla que al régimen no le convenía. Y realmente ha sido Américo de Gracia siempre allí luchando por los intereses del pueblo. Yo doy fe de eso, ¿no? Te lo digo como periodista, lo digo. Y, pues, ahora en estas circunstancias, también quiero decir, de hecho, fui uno de los primeros que estuve ahí atento y cuando, para ayudarte a difundir, cuando sacaste el primer video, uno de los primeros videos con, bueno, alzando la voz para pedir la liberación de tu padre por mi cuenta de Instagram y por mi cuenta de, de, de ex también, pues, bueno, tratando de hacer una plataforma desde afuera, porque como siempre lo decimos, María Andreina, los que estamos afuera tenemos un, los que somos periodistas y los que no, porque los que son influencers también, eh, de, de ser una plataforma para ayudar a difundir lo que está pasando adentro, porque adentro, si tú dices algo, te pueden, te cae, te cae, te cae el Sevin, te cae el Legecim, te cae, y te llevan preso, o sea, es una realidad. Entonces, eh, sobre esto, quiero que me cuentes cómo ha sido este, que me digas exactamente cuánto tiempo ya tiene tu padre, eh, secuestrado, porque realmente lo que hacen ellos es una desaparición forzada, secuestran y no se sabe de nadie al, al tiempo que se sabe, pues, obviamente, la gente descubre, los familiares de los presos políticos que están en lugares de tortura. Cuéntame, eh, cuánto tiempo ha sido, cómo ha sido esta travesía para ti, eh, cuánto tiempo ha pasado y cómo describes esta, esta experiencia que están viendo ustedes como familia. Claro, bueno, eh, ya hoy son 55 días desde la, como dices tú, la desaparición forzada de mi papá. Eh, hasta el sol de hoy nosotros seguimos sin recibir ninguna notificación formal de que él se encuentra realmente, eh, en el helicoide. Eh, tampoco tenemos una documentación formal de los cargos que le están dando. La única información que tenemos ha sido, como siempre he dicho en todas las entrevistas, a voces, eh, por comentarios que no, que nos dan funcionarios dentro del helicoide cuando mi familia va. Eh, nosotros estamos cumpliendo un régimen de visita, eh, al que no hemos podido visitar a mi papá realmente. Simplemente se le llama régimen de visitas porque nuestros familiares que están en Caracas, eh, se dirigen al helicoide y pues llevan medicinas, comida, eh, ropa que ellos aseguran a vos, otra vez, que se lo están entregando, pero realmente nosotros no tenemos, después de 55 días, ninguna fe de vida de que, bueno, mi papá esté bien, de que mi papá esté vivo y ni siquiera de que mi papá esté en el helicoide porque no lo hemos podido ver ni hemos tenido ningún tipo de comunicación con él, ni nosotros, ni sus abogados. ¿Cómo fue? Para los que no conocen el caso, porque yo lo hemos difundido, hemos estado pendientes, eh, muchas personas, eh, yo creo que esto es también un tema de difundir, María Andreina, para incluso los que no son venezolanos, ¿no? Pero yo creo que es importante la labor que estás haciendo tú porque además que, por supuesto, tú quieres que aparezca tu padre. Son, no solamente tu padre, ¿no? Los que están pasando, el que está pasando por estas circunstancias, ¿no? ¿Cómo fue ese, ese secuestro? ¿Cómo fue esa desaparición de tu padre? Él salió simplemente a una salida de rutina y después no volvió y ya después pues se enteraron que había sido detenido. Sí, bueno, mi papá estaba resguardado desde el lunes después de las elecciones, o sea, 29 de julio. Aproximadamente él estuvo resguardado en el Estado Bolívar, que es de donde nosotros somos, alrededor de cuatro días. Aproximadamente después de eso él decide dirigirse a Caracas por un tema de, digamos, menor visibilidad. Y bueno, obviamente para estar preparado en caso de que le toque, no sé, viajar del país, salir, no, de verdad no, no sabría qué decirte con respecto a la decisión, pero básicamente tomó la decisión de irse a Caracas. Él estaba cumpliendo un tratamiento por una infección en los pulmones. El tratamiento no era una infección tipo, digamos, bronquitis, que te tomas un tratamiento unos 20 días y ya. Es una infección bastante densa, donde el tratamiento duraba aproximadamente de 30 a 90 días. Yo no te voy a venir aquí a hablar de términos médicos porque la verdad no los manejo. Yo también soy periodista, no soy doctora, entonces no me quiero involucrar demasiado con eso. Pero tenía una infección en los pulmones. Bueno, asumimos que todavía la tiene. Él estaba cumpliendo un tratamiento desde como unos 25 días antes de irse a Caracas. Él el miércoles 6 de agosto, si mal no recuerdo, el 7 de agosto fue cuando nosotros descubrimos básicamente que él está en el helicoide, ¿no? Pero el miércoles, el día antes de eso, él nos escribió en la mañana y nos dijo que se sentía mal del tema de la infección y que iba a tener que salir de donde estaba resguardado para ir al hospital. Entonces él esa mañana salió de donde estaba resguardado y evidentemente fue al hospital. El médico logró verlo. Nosotros sabemos que logró verlo porque nosotros tuvimos comunicación con el doctor dos semanas después de que todo esto pasara. Él nos confirmó que mi papá logró llegar al hospital, pero nosotros perdimos comunicación con él una vez que él salió de la casa, básicamente. Entonces hasta el sol de hoy, te digo, 55 días después de que esto esté pasando en nuestras vidas y lamentablemente, como tú bien decías, en la vida de miles de venezolanos, nosotros no sabemos todavía realmente en dónde agarraron a mi papá, en dónde está el carro, en dónde él estaba, en dónde están sus cosas, quién lo agarró, quién se lo llevó, cómo se lo llevaron, nada. Porque si bien es cierto, hay muchos dirigentes que también fueron secuestrados, sobre todo ese mismo mes que hubo bastante revuelo en Venezuela. Mucha gente logró grabar esos secuestros, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el caso de mi papá no fue así. Nosotros pasamos 24 horas buscándolo literalmente por debajo de las piedras. Nuestra familia en Caracas, mis hermanos y yo estamos todos en el exilio, vivimos en diferentes partes del mundo. No estábamos allí, no podíamos realmente constatar lo que estaba pasando, pero gracias a Dios nuestra familia, que está en Caracas, nos ayudaron pues a ir centro por centro, cuando hablo de centros, hablo de centros de detención, preguntando si alguien sabía algo de mi papá. En ningún lugar sabían nada. Por cosas, por temor, pudiera decir yo, dejamos el helicoide como última opción, porque para los que no saben, es el centro de tortura más grande de toda Venezuela, incluso Latinoamérica. Entonces, como que tratábamos de negar de cierta forma que él pudiera estar allí adentro. En efecto, fuimos a muchos otros, en ninguno nos daban respuesta, se decide ir al helicoide y allí, por una confirmación, como te digo, 100% verbal de un funcionario que trabaja allí, le dijeron a nuestra familia, Américo está aquí y eso fue todo. Eso es todo lo que han tenido. Eso es todo lo que hemos tenido. De hecho, mi tío en Caracas ha ido a la Defensoría del Pueblo, ha ido, bueno, digamos, a varios entes que se supone deberían proteger al pueblo, ¿no? Ha abierto, bueno, casos de, por decirlo de alguna manera, para presionar de cierta forma a que nos den una respuesta o a que nos den un documento que nos avale que él realmente está allí, que él está vivo, que nos permitan que sus abogados hablen con él, aún y cuando hemos tratado de hacerlo, no nos han dado la oportunidad. No sé realmente si este es el caso de todos los presos políticos, pero es nuestro caso como familia y esa es básicamente la realidad que estamos viviendo desde hace 55 días, que las cosas lamentablemente no han cambiado. Ha estado así desde el día uno. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.